Quizás has escuchado acerca de los quistes hemorrágicos en algún reporte del ultrasonido. El día de hoy te vamos a explicar a qué se deben y cuáles son los manejos que podemos dar cuando una mujer tiene este tipo de problemas. Los quistes hemorrágicos se pueden originar en los primeros 14 días cuando el folículo seleccionado se va a madurar para ovular o bien una vez que haya salido el folículo, el óvulo y se encuentra en la fase lútea. Puede ser que la hemorragia también venga del cuerpo lúteo que queda en el ovario. Siempre las características que vamos a tener para sospechar de un quiste hemorrágico es el dolor intenso que ha presentado la paciente de manera súbita y que se encuentra durante su ciclo ovárico. Esto quiere decir que no ha arreglado. El dolor ocurre en la parte baja del abdomen. Normalmente es intenso y tiende a no mejorar con analgésicos. ¿Qué debemos de hacer ante esto? Pues evaluar con un ultrasonido. Si la paciente ya ha iniciado su vida sexual, lo más recomendable es con un eco endovaginal y si todavía no ha iniciado su vida sexual, tendrá que ser a través de un eco pélvico de su abdomen. Siempre tenemos que descartar otras patologías ginecológicas como diagnósticos diferenciales, como el embarazo ectópico o los tumores de ovario que están torcidos o isquémicos o bien las enfermedades pélvicas agudas también. ¿Cuál va a ser el manejo que se pueda dar? Va a depender del estado hemodinámico de la paciente. Si la paciente está teniendo datos de bajo gasto, está hipotensa, presión baja, tiene palpitaciones o la frecuencia cardíaca elevada. Si hay datos clínicos de que ese quiste hemorrágico está ocasionando una pérdida importante de sangre, vamos a tener que actuar de manera urgente con una laparotomía exploradora para poder detener el sangrado y tratar de salvar el ovario. En muchas ocasiones es factible solamente resecar parcialmente la zona donde ocurrió la hemorragia. En los casos en donde se conserva el estado hemodinámico de la paciente, se puede manejar de manera conservadora, administrando analgésicos desinflamatorios y manteniendo a la paciente en reposo, tratando de que se forme el coágulo y que se mitigue esa hemorragia local. Cuando tenemos éxito, bueno, van pasando las horas, van pasando los días y el dolor tiende a disminuir y ecográficamente vamos a encontrar datos de un coágulo o bien de que las zonas en donde había la hemorragia se han sellado. Si te ha pasado algo de esto o tienes síntomas que sospechen algo de este tipo de problemas, no dudes en acudir a tu ginecólogo para que se te pueda dar el tratamiento adecuado. Para Ginecobstetricia Virtual, lo primero es tu salud, suscríbete y regálanos un like.